Hablamos de las unidades químicas de concentración para hacer el cálculo de las soluciones. Entre ellas tenemos dos importantes, la molaridad que está dada por el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución y la normalidad que está dada por el número de equivalentes gramos del soluto entre el volumen de la solución. Cuando se tiene la molaridad, la unidad en la que se determina, esta es mol sobre litro. Igual, en la normalidad se determina en unidades de mol sobre litro. La molaridad es el número de moles sobre el volumen de solución, pero el número de moles es masa sobre peso molecular. Ahora, si esta ecuación yo la escribo en la ecuación 1, entonces tengo esta segunda ecuación. A ver, veamos el efecto de hacer el desarrollo de los problemas. En el primero dicen qué masa de ácido carbónico se tendrá en 200 mililitros de solución 4 molar. A ver, veamos. Lo primero que yo tengo que tener aquí es los datos. La masa no la conozco, es la masa del soluto. El volumen es 200 mililitros. Pero recuerda que con este volumen yo no puedo trabajar. Esto hay que llevarlo a litros. Entonces pongo acá un litro y lo divido entre mil mililitros. Dos ceros, dos ceros y tengo 2 sobre 10. Tengo la concentración, la molaridad, que es 4 mol, 4 mol por litro. Y necesito el número de moles, pero el número de moles yo lo hallo teniendo el peso molecular. Entonces este peso molecular lo calculo. A ver, tengo 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. Tengo un carbono, 1 por 12, 12. Y tengo 3 oxígenos, 3 por 16, 48. Sumamos esto y tengo 8, 10, 12, 62. Es el peso molecular. 62 gramos sobre 1. Muy bien. Entonces llevo el esquema a la ecuación esta. Molaridad va a ser igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto por el volumen de la solución. A ver, aquí tenemos nosotros el volumen en litros, ya sería 12 sobre 10. Y esto estaría saliendo 0,2 minutos. A ver, esta molaridad la conozco, esto vale 4, 4 mol por litro. El peso molecular lo hemos hallado, 62 gramos por mol. Y este volumen de la solución es 0,2 litros. Y esta es la masa del soluto, la masa de ácido carbónico que me están pidiendo. Ya está. A ver, litros se va con litros, mol se va con mol y nos va a quedar la masa en gramos. La masa del ácido carbónico, que es el soluto, va a ser igual a 0,2, 0,2 por 62 por 4. A ver, litros se va con mol y nos va con mol y nos va con mol. Y el resultado tendríamos 49,6 grados. Muy bien. A ver, me piden en el segundo ejercicio calcular el volumen de agua que se debe agregar a 200 centímetros cúbicos de ácido nítrico 6 molar para bajar su concentración a 1,2 normal. A ver, el ácido nítrico tiene esta fórmula y aquí teta vale 1 porque teta es el número de hidrógenos y si teta vale 1 la normalidad es igual a la molaridad. Entonces, me piden bajar la concentración de 6 molar a 1,2 molar. Entonces, veamos el esquema. Tengo esta solución, voy a llamarle A. De volumen A, 200 centímetros cúbicos. Y de molaridad, 6 molar. Le voy a añadir agua. Y voy a tener una solución B de molaridad, de volumen B que no conozco. Y de molaridad B igual a 1,2 molar. Ahora, recuérdese que este volumen B es el volumen de A más el volumen de A1. Aquí se cumple que la molaridad de A por el volumen de A. Se cumple que la molaridad de A por el volumen de A va a ser igual a la molaridad de B por el volumen de B. Veamos aquí. Tenemos allí 6 por 200. Va a ser igual a la molaridad de B que es 1,2. Por el volumen de B que es el volumen de A que es 200. Más el volumen del agua que es lo que conoce allá. Si por 2, 12. 1.200. Acá tienes 200 por 1,2. Esto nos da 240. Más 1,2 veces volumen del agua. 1.200 menos 240. Tenemos 960. Esto va a pasar acá a restar. Y esto sería 1,2 veces el volumen del agua. Entonces, el volumen del agua tendríamos igual a 960 entre 1,2. Y tendríamos que el volumen del agua que hay que añadir sería 800 mililitros o 800 centímetros cúbicos. Entonces, para bajar la concentración de 6 molar hasta 1,2 molar. Lo que debo hacer es añadir 800 mililitros de agua. Muy bien. A ver, veamos esto. Dice calcular la normalidad y la molaridad de 50 gramos de carbonato de sodio en 100 mililitros de solución. A ver, vamos a ver datos primero. Vamos calculando peso molecular de carbonato de sodio. Tengo peso molecular. Tiene seguido sodios. 2 por 23. Esto me daría 46. Un carbono. Uno por 12. 12. Tres oxígenos. La masa del soluto es 50 gramos. Y el volumen es 100 mililitros. Ese volumen hay que llevarlo a litros. Entonces, dividimos entre mil. Esto se va a ir. Dos ceros acá, dos ceros acá. Y va a quedar 1 sobre 10 que es 0,1. Ya está. A ver. Lo primero que hay que hacer es calcular la molaridad. La molaridad es igual a la masa del soluto, sobre el peso molecular del soluto, por el volumen de la solución. Entonces, esta molaridad va a ser 50 gramos, sobre 106 gramos, sobre mol, por el volumen que es 1 sobre 10 también puede ser, ¿no? 1 sobre 10 litros. Ya está. A ver. Gramos, se va a ir con gramos. Este mol va a ir al numerador y va a quedar 1 sobre 1 litro, que es unidad de mol la vida. A ver. Este 10 va a pasar al numerador y vamos a tener 500 en 306. Y la molaridad va a ser igual a 4,7 mol sobre litro. Entonces, la molaridad, el carbonato de sodio es 4,7 molar. Ya está. Ahora, ¿por qué hemos hallado la molaridad? Porque hallando la molaridad fácilmente puedo calcular la normalidad. Sin necesidad de ir a la ecuación del número equivalente de gramos, la normalidad es igual a la molaridad por teta. Ahora, teta viene del peso equivalente. Y para una sal, teta es la valencia total del catión o del anión. Entonces, estoy hablando de la valencia del catión o del anión. Y esa valencia en la sal, observamos que es 2. Por lo tanto, teta vale 2. Entonces, la normalidad sería igual a la molaridad, que es 4,7, por 2. Y la normalidad sería igual a 4,7, por 2. Y esto me daría 9,4 mol sobre litro. Entonces, la normalidad es 9,4 normal. Muy bien, eso es todo por ahora. Buenas tardes.